¡Danas y caballeros! Denme un aplauso por favor para James Brontosaurio ¡Ay! ¡Namamamamamamam! ¡Namamamamam! ¡No, bitch! ¡Bigfeet! ¡I gotta go! ¡Bing, bing, bing, bing! ¡Ajajaja! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Ciencias Sobre Ruedas El día de hoy quiero platicarles de los dinosaurios ¿Se imaginan? Ellos vivieron por un periodo de 160 millones de años ¿Eso es mucho tiempo? Si te pones a pensar que el hombre solo ha existido sobre la Tierra por 200 mil años pues te darás cuenta que esta especie fue muy exitosa Los dinosaurios vivieron desde el periodo llamado Triásico hace 225 millones de años hasta el periodo Cretásico hace 65 millones de años cuando de acuerdo a lo que sabemos un meteorito provocó su extinción México es una tierra de dinosaurios podríamos decir que es Jurassic Park entre los estados de California, Chihuahua, Guahuila y Nuevo León se han encontrado 15 de las 41 familias que sabemos que existieron en la Tierra de Dinosaurios Esto es Tiempo de Dinosaurios en Ciencias Sobre Ruedas ¡Comenzamos! ¡Ah! ¡Qué bueno que se quedaron! Seguiremos hablando de los dinosaurios Antes que nada tenemos que entender que el poder conocer esas especies ha sido algo muy afortunado gracias al proceso de fosilización ¿Qué es la fosilización? La fosilización es cuando un animal muere en un lugar donde hay mucha agua y avena y los sedimentos o minerales toman el lugar de los huesos se desintegra el hueso y en su lugar se hace piedra gracias a eso podemos encontrar los huesos de los dinosaurios y entender cómo es como fueron pero para que un animal sea fosilizado se requiere de condiciones muy especiales y esas condiciones existían en México hace más de 65 millones de años cuando la parte norte del país era una costa somera es decir, una costa bajita donde los animales donde había mucha humedad y los animales al morir se veían cubiertos con agua y minerales gracias a esta fosilización nuestro país tiene una gran cantidad de fósiles de dinosaurios algunos de ellos solo han sido encontrados en nuestro país y gracias a ello tenemos, ¿qué creen? dinosaurios con nombres mexicanos e incluso en náhuatl cuando un científico descubre una especie tiene el derecho de ponerle su nombre o un nombre que quiera y gracias a eso tenemos dinosaurios completamente mexicanos que si estuvieran vivos ahora, el 16 de septiembre echarían el grito allá en el Jurásico otra de estas fabulosas bestias y probablemente es uno de los más llamativos es el Coahuilaceratops Magna Cuerna que era uno de estos dinosaurios que tienen cuernos en la cara Coahuilaceratops Magna Cuerna quizás el más llamativo de este recopilatorio es el Coahuilaceratops Magna Cuerna cara con cuernos grandes de Coahuila es un ceratópsido que vivió hace 72.5 millones de años en el Cretácico Superior dos especímenes de la especie fueron desenterrados en Saltillo por el paleontólogo mexicano Claudio de León el ceratópsido este llegó a medir dos metros de altura y seis metros de largo se estima que sus cuernos llegan a medir 1.2 metros de longitud presumiéndose como los cuernos más grandes de todos los ceratópsidos uno de los más grandes dinosaurios mexicanos era el Alamosauro sanjuanensis un dinosaurio parecido a este no tan grande que vivió también en Coahuila el Alamosaurus sanjuanensis lagarto de ojo de álamo de condado de San Juan es un dinosaurio saurópodo que vivió a finales del periodo Cretácico prácticamente fue erradicado durante la extinción masiva cuando cayó el meteorito hace 65 millones de años se presume como el dinosaurio más grande en Norteamérica llegando a medir 20 metros de longitud y 12.6 metros de altura es decir la altura de un edificio de tres pisos otro animal importante de los dinosaurios mexicanos es el Gorgosaurus libratus de la familia del tiranosaurio esta bestia también vivió en México Gorgosaurus libratus el Gorgosaurus libratus lagarto terrible equilibrado es un dinosaurio terápodo tiranosaurido es decir de la familia del tiranosaurio que vivió hace 76 millones de años el dinosaurio fue nombrado por Lauras Lambe y habitó en toda Norteamérica se han encontrado ejemplares en Baja California Sonora y distintas zonas de Coahuila a su vez el Gorgosaurus es el terápodo más grande encontrado en México pues como te digo llegó a medir de 8 a 9 metros de largo Bocaína Anómala este es uno de los más interesantes dinosaurios mexicanos la Bocaína Anómala este es el dinosaurio más raro de esta lista la Bocaína Anómala nombre referido a la formación la bocana roja y la palabra anómalo en latín es un dinosaurio terápodo que vivió hace aproximadamente 73 millones de años se parecía al tiranosaurio y vivió en lo que hoy es Baja California la especie fue descrita por el paleontólogo Ralph Munar y se estima que tenía 6 metros de largo y llegó a pesar una tonelada y media finalmente tenemos al más nuevo de la familia de los dinosaurios mexicanos el Clatolopulus galorum este dinosaurio se encontró este año o se presentó este año en mayo de este año y resulta ser el más nuevo agregado de la familia de los dinosaurios mexicanos el Clatolopulus galorum es un espécimen que tenía una gran cresta sobre la cabeza fue hallado en la comunidad de General Cepeda en Coahuila el nombre científico es una combinación del término en náhuatl para la palabra Clatoli y del vocabro griego cresta lopus los investigadores escogieron este nombre porque la forma de la cresta se asemeja a una vírgula es decir el símbolo con que los pueblos mesoamericanos representaban el habla o la acción de comunicarse en los códices este dinosaurio tenía una serie de pasajes que conectaban la tráquea con la nariz y la cresta y esto funcionaba como una especie de trompeta que le permitía comunicarse el dinosaurio medía unos 12 metros de largo y tenía de 3 a 4 metros de altura era un animal robusto y la mayor parte del tiempo andaba sobre sus dos patas traseras aunque parece que se apoyaba en las delanteras para comer o descansar como ven a poco no ha sido interesante dinosaurios en México si ustedes no los conocían ahora saben algo más por favor déjenos sus preguntas aquí abajo nosotros las responderemos si no las sabemos tenemos el teléfono de quien si sabe los dinosaurios como ustedes saben son fabulosos no solo como unos juguetes para jugar sino para entender como era el mundo en tiempos pasados pues bueno soy Sifido von Frankenstein de Ciencias sobre Ruedas este ha sido un jueves más de ciencia nos vemos la próxima cuando veremos algo igualmente interesante por favor si quieren que les expliquemos algo o hagamos algún experimento háganos saber mándenos un correo o déjenos un comentario por el momento eso ha sido todo los esperamos la próxima vez hasta luego los dejo con el rey de los dinosaurios el rey ¡Suscríbete al canal!